Hola, mi nombre es Cristina Dero, mido 5 en 9, tengo 32 años y soy americana-americana. Buenas, mi nombre es Neisha Lili Adesma, tengo 24 años de edad y voy a interpretar Amber. Hola papi, qué buena que me llamaste, estoy sin mirar. Claro que sí, tú te ves que mi hermano está enfermo, le siento una vida sin mi cara. La vieja mía está enferma, se está muriendo, eso te lo dije. Qué bien, te espero. Tú puedes tener todo esto nomás. Claro, por eso estudio todos los días aquí. Por favor Amber, la persona que estudia no tiene dinero. Hola papi, qué bueno que me llamaste, porque se me fue el gas. Sí, pero tú sabes que yo tengo un hermanito muy enfermo y tengo que comprar una medicina que es So My Cat. ¿Ese me lo daste con mis viejas? Vamos, que tú sabes que se me está muy bien. Está bien papi, la espero. Por favor, date rápido, me da vergüenza papi. Está bien, chao. Tú puedes tener todo esto y más. ¿Pero qué me parece que yo estudio todos los días? Por Dios bebé. ¿Y desde cuándo a ti te pagan por estudiar? La gente que tiene cuarto, mira. No estudia. Eres muy linda, Amber. Y tienes un cuerpo... Que le sacas provechos a su nalga, mi hija. Muevelo bien. Mira y aprende cómo se mueve. Así que ya se mueve, siempre es de ella. Nunca canta. Y ya está...